hola pueblado wow bonito el pueblo si Danielito si ahora que vamos a hacer no lo haces amigo espera que yo yo también oye viejo espera espera voy a hacer abra cara abra pata de cabra que tengas cosas wow tengo otras cosas y tu ya espera espera que yo tengo que ir a grabar ah necesitamos voy a hacer mi piscina de que yo trabajo de piscina 3, 2, 2, 1 de grabar de piscina hola chicos y chicas aquí Daniel Muster 377 aquí con mi amigo llamado Alejandro como andas mi amigo como andas como andas bueno si habíamos bronis bronis te laqueaste si ya se si ya se si ya se ya se ya ya ay me caí bajo del agua y hay que tenemos que ir al refugio porque yo tengo algunas cosas al refugio ya no se donde el refugio y el refugio y ay oita voy para que nadie no lo sepa el 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 se puede pasar con la máscara de la 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 que Lo que pasa es que este Es el refugio Los que tomo los dos Bueno, antes era la meseta Esta Pero bueno, yo le dije Tengo tu cama Esta es? No, esta no, en la otra Oye, donde esta? Aquí no hay un taco Esta en el pueblo Dios rey, me da un poco allá Oye, esta en el pueblo? Si Oye, justo No, esta en la guarida No puedo correr Por que viejo? No puedo No, no te pillo viejo Se esta haciendo de noche Vale, espera, que tenemos que ir a un refugio Yo se, ven Ay, como siempre Ven Aquí vamos Ya No, aquí no No, no es seguro Por lo, mi zombie Si? Si Ve Ve Acá ven muchas cosas Aquí está bien, te parece? Y aquí esto no me da nada, sabes? No me está dando nada Adiós Yo, necesito comer Bueno Ponerla Ay Esto nunca está funcionando Como si yo lo quería Bueno, chicos, vamos a comer la comida. Por cierto, esta es la parte 1 en cooperativa. Está bien. Vamos a hacer una serie así. Nice. De los gemelos. No, de los gemelos. Por cierto, yo me voy a poder ir a dormir. Por cierto, yo ya tengo tu cama. ¿En serio? Sí. Toma. Buenas noches. Voy a dar mi cama. Está bien. Esto es el tiempo. Oye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gané. Gané. Dios. Ya, bueno, me has ganado. Ah, sí, por cierto, tengo que dormir. Buenas noches. Ay, este es bien gracioso. Pero un día ya va, me la va a pagar. Pues te voy a pasar el video. Es que... Video pausa. Mis cosas. Mi cama. Vale, después de una hora de que te tardaste. Ya dame mis cosas, güey. Ya, te tomas, son de tus herramientas. Y vete de aquí. Oye, mis piedras. ¿Cuáles piedras? Ya, mis piedras. Ya, sí, te tomas, ya. Ve. Viejo, me falta una. ¿Cuál? Una piedra. Ya, este, te tomas. Me faltan más cosas. Oye, ladrón. Como decimos... Somos caseros. Hacemos casas. O refugios. Adiós. El único problema es que... Que estos son trascos ya no saben. Oye, por cierto, no saben. Son trascos ya. Voy a defender a mí. Oye, tengo tu piedra. ¿Ah? Tengo tu piedra. Ya, que me interesa. Vale, chicos, este... Ah, ya. Dependí. Bueno, esperen, chicos, que voy a cortar el video. Papá, ¿no da 10 minutos más? 5. A ver. Vale, chicos, este ya. Hay un creeper. Este, algunas zonas, este, fueron destruidas por los creeper. Es que no se explotaron dos veces. Ya tú sabes que son más pesados. No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nos regalamos cosas navideñas. Por cierto, son niveles 4. ¿Vos? Son niveles 0. No, no, ya me vio el limón. Él es el creeper. Bien. Bien. Y ahí ya le miré a los ojos. Bueno, yo voy a dejar algunas cositas acá en la torre, porque ya aquí es mi casa. Pumba. Joder, vamos a chequear la suerte que tienes. Oye, cuando ponés la cama y los muertos tan cerca, ¿no sabes que no te hacen nada? Sí, ya lo sabía. Bueno, en realidad, no. Pero ya la gente ya lo supo. Sí, señor. Porque ya lo dijiste. ¿Vos? Está en rachita. Estoy dejando todas mis cosas, ¿no? No, no me dices. No, no me dices. No, no me dices. No, no sé en video. Ya. No, no me dices. No, no. No, no me dices. Ay, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Ay, se nota el nombre. No me dices. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Ahora ya no se nota. Bueno, chicos, ya he tenido que cortar un poquito el nido. He tenido que hacer algunas cositas. Voy a dejar todas las cosas. Y, bueno, voy a dejar las cosas. Bueno, voy a ir llevando ahora a las cosas. Voy a dejar en el horno mis dos piedras que he picado. la carne. Todo esto. Lo es esto. ¿Cómo es que no me escuchas? Pues te escuchan la gente. Para ahí, ya me voy, para arriba, joder, que son mis, que son tontísimos, así me ha ido, joder, que son mis, 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 ah, mamá se está santo, por favor, tu eres mi buenito, no me mates, no, ¡No, no, no me mates, no me mates, no me mataron, no me mataron, no me mataron, no me mataron, mi zombi, bebecito, corre a la aldea, corre, no te importa nada, solo corre, ya está todo ahí. voy a recuperar las cosas vale, ahí está el mini zombie cuesta que se quemen el día no, no se mueven el día ay, mamacita, ya está ay, no, perdón ay, no os pades papacita, por favor, por Dios ay, ay, no, no, no no, 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 no somebody mortales pero también mi zombie es mortal ¿qué te ha pasado? ¿y ya lo mataste? Vení, vení, me vas a ayudar y los dos juntos los vamos a matar. No, no muero, no muero, no muero. Vale, ya está, ya está, ya se... ¿Ya está muerto? ¡Ah! ¡Vine a mí, vení 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 a mí. ¡Que te muerto, que te muerto, que te muerto! Ya me morí. Ya. Pero, que ya lo tengo capturado. Perfecto. ¡Muere! ¡Tú mueres! Oye viejo Ven y lo vamos a matar juntos Uy me dio harto ¿Por qué? Bueno entonces ya te ayudé Oye cuando Cuando tú a mí lo matas en el agua es más fácil Sí pero cuando ya está afuera ya es difícil Porque los bebesitos le dan un golpe y se ahogan ¿Yo oye? No, es que saben nadar Porque sus padres les enseñaron Sí, es como un lag Es como la creación del juego No Antigualmente sí Oye mi cosa Devuélvemela Mi hacha Oye mi hacha ¿Qué hacha? ¿Qué hacha? Mi hacha ¿Cuál hacha? Ya Ya está en tamá ¿Qué hacha lo ese? ¡Ey viejo te tengo! ¿Qué hacha lo ese? ¡Ey viejo, viejo, viejo! Que te mate, te mate, te mate, te mate Te tengo que decirte algo Ya, ¿cuál es? Muere Muere Ay no voy a morir Voy a morir por favor No Chicos chicas acabamos Acabamos Nunca pude Ay Nunca la pude matar No Pero va a continuar La segunda parte Ahora que hago Chita 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 Danielito Bueno chicos lo vamos a dejar hasta aquí Porque yo me voy a hacer La costa Bueno por aquí debe estar Pero bueno Lo vamos a dejar hasta aquí